¿Sabían que una persona puede dar vida a más de 10? El Perú está preparado para hacer trasplantes de cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero lo que realmente nos falta son donantes. Bajo esa premisa, ¿cualquier persona que fallece puede ser uno? Bueno, primero, la persona que fallece tiene que haber estado en muerte cerebral. No es la muerte común que conocemos cuando para el corazón, sino que ha habido un daño cerebral severo que ya no permite la vida. Actualmente hay de 6.000 personas en la lista de espera de algún donante. Cada día fallecen entre una o dos personas esperando un órgano. Al mes son 45. Tenemos entre 70 y 80% de las familias a las que se despide que don de nuestro rado no afecta. Se ponen múltiples excusas para no donar. Últimamente hemos trabajado, estamos ahora en los últimos meses teniendo una negativa familia solamente de 30-40%. Vemos que las personas están ya aceptando, conociendo gracias a la discusión que estamos haciendo a través de todos los medios. Según el ranking latinoamericano de donantes, estamos en el penúltimo lugar. La situación es crítica. Muchas veces lo que se pide a la familia es respetar el deseo de donación de una persona. Estamos sobre Bolivia, Venezuela, un poquito más que Paraguay, pero estamos muy por debajo de la primera región. Y los primeros de la región son Uruguay, Brasil y Argentina. Proponemos no solamente que la familia lo sepa, sino que lo sepa y lo respete. Es una persona que viene a ser donante, habla con su familia y le diga quiero ser donante y por favor, llegado el momento, respeta mi vida. Caterin Baltazar estuvo esperando un riñón más de 5 años y gracias a su madre volvió a tener una segunda oportunidad de vida. Me diagnosticaron la enfermedad a los 18 años, me estuve esperando 5 años y medio aproximadamente. Pero gracias a mi mamá me donó el riñón y gracias a ella ahorita ya voy a cumplir, en julio cumplo 2 años de trasplantada. Otro caso es el de Leonila Grandes, una joven que se sentía mal desde los 14, pero recién a los 17 le detectaron insuficiencia renal y a los 4 meses del diagnóstico recibió su nuevo riñón. Bueno, mi diagnóstico fue a los 17 años, pero ya venía así con los cintos más a los 14 años. Pero la primera diálisis me hicieron en el 2017, en el hospital del niño. Luego me pasaron los que tenía de la edad, porque yo iba a ser mayor de edad. Y ya desde ahí ven con la diálisis desde el 2017. Mónica Vélez tiene 53 y recuerda que el proceso para ser trasplantada fue tedioso, ya que tenía que acudir al hospital durante 4 horas para realizar su tratamiento de diálisis. Pero lo hacía porque quería vivir. De estos 15 años antes de mi trasplante fue fastidioso, porque estando en máquina 13 por semana, por 4 horas, a veces salías bien, a veces no, y te limitaba. ¿Por qué no podías hacer otras actividades, no? Pero ya uno, lamentablemente, se tiene que acostumbrar, ¿no? Salvar Vidas es una situación que une a diversos especialistas, desde miembros de la Fuerza Aérea, doctores, enfermeros, técnicas, hasta choferes. Todos unidos con un solo propósito. Estos procesos tienen que ser rápidos, bien rápidos. El corazón no cuesta más de 4 horas fuera de un cuerpo. Hay que tomar en cuenta el tiempo en que sale, desde el hospital donde se extrae hasta el aeropuerto, el viaje por avión y todo el camino hasta llegar al nuevo hospital donde se va a hacer bastante. Tenemos que todo tiene que ser rápido, sincronizado, para que pueda funcionar. En lo que va del año, ya son 16 familias que permitieron la donación de órganos y tejidos de sus seres queridos. Lo más importante es desterrar mitos e información falsa. Donar permite salvar vidas. Ama, dona y vive. No, 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 no